Revista Z La Tarifa hoy presenta un déficit en la operación por la falta de pasajeros, por la emergencia COVID, por toda la reglamentación que tienen que cumplir en estos momentos y eso ha ocasionado que se reduzcan sus ingresos y que la tarifa técnica aumente. Como no ha habido un decreto que establezca la tarifa para este año, el déficit entre las dos tarifas, la de usuario y la tarifa técnica debe ser asumida por algún ente, o sea, por el distrito o por la nación. El año pasado la nación aportó 38 mil millones de pesos que era para invertir en el sistema y se agotaron el 19 de enero de este año. Desde el 19 de enero, ese déficit de operación, que hasta este año, a final de año, el 31 de diciembre, en los cálculos se requieren aproximadamente 40 mil millones de pesos, no hay quien los ponga. Y como no sean aportados por el distrito o por la nación, hoy vemos al borde del abismo Transcaribe y posiblemente en las próximas semanas o en pocos días dejará de funcionar el sistema de transporte público que tienen los cartageneros. Aquí se pone en riesgo una inversión por más de un billón de pesos que ha sido aportado por la nación, por el distrito y por los operadores privados que han comprado buses, han construido troncales, tienen patio portal y además de eso, tienen todo el 50% de la prestación de servicio de transporte en el distrito de Cartagen.